Hola, soy Joseph Ovino, abogado de Inmigración y Negocios de los Estados Unidos. Estoy aquí hoy con mi amigo y cliente, Juan Pablo Raba. Él es actor colombiano y americano. Así es, y somos amigos de hace casi 20 años, pero recientemente empezamos a trabajar juntos. No tan recientemente, ¿por qué? Tengo que decir que después de vivir 10 años en los Estados Unidos, por fin tengo mi Green Card. Y en gran parte se lo debo a Joseph, a su disciplina, su paciencia conmigo. Les tengo que decir que por mi trabajo yo entro y salgo mucho, ya que los rodajes pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces encontrar el espacio para introducir todos los papeles para el trámite de la Green Card no fue tan sencillo, pero encontramos el momento y después hicimos todo lo que tenemos que hacer para no tener problemas, ¿cierto? Sí, sí. Gracias por todo. Conozco a Juan muy bien y Colombia muy bien. Es casi mi segundo hogar. Así es, y como dicen, se atiende en español. Sígueme para más.